Vamos a ir a contar cargo Vamos, como quier Muy... muy de una te veo Cuidado que acá había una con él Quitar el logo a Lely eh Una Más guondea, más guondea eh Abajo, baja, baja Vale Está a la izquierda Bajando la escalera de la izquierda Vale, yo estoy a la derecha guonde Cuando baje la escalera ¿A la izquierda? Vale El tío está al otro lado Está viniendo para la derecha Vente, vente para acá Espera, espera, muy de otra Por la derecha, por la derecha, por la derecha Por la derecha, por la derecha Ahora izquierda, corte Tira izquierda y yo derecha Tírale El tío va a full chapa El tío va a full chapa Vale, vale, yo estoy llegando a capitán eh ¿Catorce de vida lo dejaste? Catorce de vida, no, no Que voy a catorce de vida en el mini Doce de vida Y diez de sangrado Voy a llegar cargo Si es que llego a dos de vida No creo que llegue vivo eh Estoy, estoy llegando a capitán Estoy llegando a capitán Tore, te dejo una tonza en el equipo En tu cuerpo Porque no encuentro la AK Voy a bajar la FPS Hay uno Hay uno en Capi eh Hay un tío en Capi ahí Yo estoy arriba Vale, vale, vale Vamos a marchar en el llamo Pero tu AK desapareció, bro Te mataron acá Mira, acá está What? Ahí está acá Apareció ahora ¿Dónde me ha matado? No, no, si es que me ha matado aquí No, no, es que Rizier no estaba Si, yo vi donde te mataron y no estaba Te mató aquí Al abrir ¿Solo hay una caja o que? Tres, tres ¿No se han llevado ninguna? Si, si, las tres se la abrí Que difícil Aquí está acabada ninguna Que salió MP5, refinería, portátiles, mierda todo Pues puta mierda de cojo Que asco hermano Literalmente que asco Hay láser Y dos lazos Hostia, que pedazo de mierda de caja La otra caja ni te la acerque, Store, por favor ¿Dónde está la otra? No, no Esta la abro yo ¿Ni te la acerque? ¿Cómo que ni te la acerque? ¿Qué hablas? Oye, déjame abrirla, tío, que si no me pego aquí Oh Oh, C4 Muy fresco Vámonos Hostia, eso lo voy a poner en el campao, en el recolectao, eh Mira que es con el caja ¡No! Me ha girado Que lo quiero matar, bro ¿Qué? Es que no, no puedo Me he girado mucho Eso ha tirado el agua Tira para la casa, bro Tira para la casa Que no tenemos mucho low ¿Hay peña, Guille? Yo creo que no A ver, llámalo por... Vale Prum, 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 prum Prum, prum, prum Prum, prum, prum Si te pille por el área vicenda ¡No! прост烈 Tres Otra Un Tres 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 Oh, un bolino Nice Oh Pepinillo Airdrop Quita el mini, corre No, corre Mamá su Me da las balas No, no, estoy bien Ahí está, ahora yo mato a los que tú tienes debajo Vale, aguántamelo ahí Mira, ahora hay uno encima de la plataforma Ahí baja, espérate que me ataque primero Vale, me quedan los dos de abajo Y tiene uno dentro de la caja, así que no baja Vale, queda uno en la caja Kikos Dentro de la caja lo tiene Ya viene No, no, no sale, no sale Mira, atravesa el arma Agáchate Para que baje el arma Ahí, dale Eh, está arriba, está arriba Estoy muerto Yo también Me he muerto, bro No mueras, no mueras por tu madre ¿Muerto? Sí, bro, levántame No lo ha matado Bien, bien, bien Agáchate aquí Levantame, bro Guatafa A través del humo, eh Que viene, Guille Que viene Dale, 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 dale Uy Uy, amigo mío Qué miedo he pasado ¿Has matado? Sí, falta el de dentro El de dentro se mata Sí, mira Para, loco Mira aquí Bro, me iba a dejar por embustero Hola, lanzo a Kikos Tengo Kikos ¿Quieres? Toma, toma Cielo Madre mía Cuántos Kikos, bro Guille, yo voy a asortar Que voy muy lleno, ¿vale? Y vengo Toma, te he hecho cosas Voy lleno Es crack Venga Venga, échame Tengo compo yo también A ver si te valen a ti Vale, pues pilla tú esta mierda Vale, pilla esto Vale, eso no me coja Ahora vengo Yo han salido todas las cajas De la Pedro, Guille Se acaba de abrir eso ¿Sí? Oh ¿O no? Pues puta mierda, tío Bro, eso son 3-4 puertas Y lo explotamos, ¿eh? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Guille Dime Vamos a venir Le vamos a tirar un pepo de fuego En el techo Y le petamos por abajo ¿Qué te parece? Soy un maestro de raideos Amigo mío Lo pensé ahora mismo Eh ¿Venís de raideos? Venga Habría que poner madera aquí ¿Tenemos el lanza terminator? ¿Y el lanza pepo? Sí, ¿dónde está? ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Es que igual está pintado Y no lo veo Ah, míralo Claro, está pintado Es que no lo veo pintado, tío Vale, vale Chavales, me perdonáis la vida, chavales Voy a hacer más explosiva, Guille No, vaya aquí Ya está Con esto es hora ¿Queréis que pasar un murito o algo Para ponerlo ahí atrás? Para el mini, por si acaso Eh, tengo un portón, amigo mío Vámonos Pero si estos no han llegado El huerto ya está funcionando Lo que pasa es que Tenéis que tirar pa' cada dos Cuando lleguen, bro Madre mía, me duermo, Guille Coge el scrapie Veníro al scrapie, tío Vámonos, anda Vamos a raideos Veníro al scrapie ¿Te viene, Habana? Sí, sí, sí A mí que me lleve el guille, tío Vente ¿Dónde hay alguna hermosa? Estamos en el heli esperando ¿Dónde está La Habana? La Habana está en su huerto Que no, que estoy en el núcleo La Habana quiere llevarte al huerto A Malita se comió una mina Eh, ya me la has pagado Pero Luis, quieres salir ya, hombre Vuelve allá Ya la ha dado Ya la ha dado Ya la ha dado Ya la ha dado el burlo Ya la ha dado el burlo Hostia puta Eso le pasa por mala persona Ahora Cura no llevo ni una vez No tenía bastante antes con el otro Que ahora tengo a este Ille, para Ille, para Ay, mi madre Yo me voy, loco Luis, vámonos que me voy Tancho, ¿dónde estás? En el campano, bro Madre mía, Luis Ya está un clic después de... Bro, que estamos en el heli grande, Luis Hace una hora esperándote Que estás detrás de la otra parte de la casa, hijo mío Yo estaba subiendo en el chiquitillo, tío Vámonos, anda Estaba La Habana en el huerto La da tiempo a venir y subirse en el... Madre mía Uy, yo no sé llevar esto, ¿eh? Uy, uy, que nos vamos Nos vamos, ¿verdad? Uy, que la palma... Amigo mío, es que me va a llevar de lado Por si tengo que tirarme Es que estoy con la cabeza girada y todo Dios, madre mía, tío Hostia, que se muere Se muere Bro, directamente apunta la puerta de abajo Déjame aquí, aquí Baja para abajo Apunta la puerta de abajo, chavales Sí, sí, baja sin miedo, bro De una I know you want me Ah, pero si es la entrada Polepeta aquí para abajo Es solo una planta, bro Hostia No, no, pero no te metas Si es que me ha dicho subir arriba Arriba aquí, en la montaña ¿Dónde ha venido la banquilla? Bueno, pues uno a la barbacoa ¿Estás muerto? No, no, no Estoy aquí escondido en una esquina Pues te voy a matar, bro Espérate, me quito Madre mía Tírate, tírate de ahí Ahí te mato Tírate Vete Vete Madre mía, Luis Madre mía Madre mía Efe base Subir arriba Pues yo me he ido Bro, esto es una casa de farmeo Si tiene un armario y una caja ¿No tiene nada? No creo Ya espera que se vaya el este No creo que tengan nada Pero A lo mejor está cerrado A ver Ey, amigo mío Solo tú Me la ha jugado Por favor, madera Ya no puedo salir de aquí Guille, pilla madera Y échame una escalera de mano, bro ¿Dónde pilla madera? Ah, nada, nada Que te dé Mota pico Y una línea de piedra, bro Casa de farmeo ¡Hala! ¿Qué pasó? El armario lleno Como dos líneas de metal Y media de azufre Tenéis que entrar y llenaros Yo A ver si se va al puto fuego, tío Entra llenaros Está ahí, pero Yo creo que con uno Ya es suficiente El armario Píllalo Madre mía, bro Era una puerta Echapa y tira cuatro pepos Tranquilo, compañero Que llevará uno con la frente Madre mía Menos más que la ha pagado Han dejado ahí el farmeo Y se han pirado, bro Yo creo que la casa esa Estaba hasta abandonada Espérate, espérate Me llevo a la escalera Que está la vida muy mala, bro ¿El dos por dos es qué? ¿Es que lo abran? Para que no se me apague el barrio No me inspira No me inspira, amor ¿Dónde vas? Tira para casa, Guille Bro, ahí hay otro mini ¿Dónde? Estoy cargada de farmeo Uy, 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 uy ¿Qué haces? Bro, bro, vete aquí Vete aquí, vete aquí, graciao Vete, bro Que nos explotan, vete Uy, se me va No, 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 no Tranquilo, tranquilo Guille, guille, guille Tranquilo Tienen torretes y todo aquello Míralo, míralo como nos miran En el campano Esos son los de la base de farmeo Creo que Uy, el que se me ha puesto Este por poco lo manda al agua El Madalena Madalena la está liando, eh Madalena la está liando Y mucho Madre mía Yo no sé cómo voy a aparcar esto En el chabón ¿Tiene la tarjetilla a mano, loco? No Tío, en la casa Sí Otra Petro, ¿no? Sí, pero voy a ponerle Las puertas de garaje Para empezar a meter luz En sus sitios, tío ¿Por qué no, vea? Empiezas así Pero, bro Uy, uy, uy Casi la planta Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos